Gracias, presidenta. Vamos a ver, cuando leímos el texto por primera vez, porque es cierto que hay que leerlo varias veces, la primera cuestión es de una profunda sorpresa. Una profunda sorpresa por varias cuestiones. Lo primero es porque debemos reflexionar si al equipo de gobierno de Ahora Madrid le pagan los madrileños por dirigir la ciudad de Madrid y ocuparse de estas historias. En segundo lugar, nos parece que ha habido un exceso de competencia y ha habido un abuso bastante torcicero por parte de la potestad discrecional de la señora concejala a la hora de admitir en el mismo pleno esta proposición y no admitiendo otra de este grupo, porque podría hacer las mismas argumentaciones jurídicas. Yo creo que excede de las competencias, se lo han apuntado sus propios socios de gobierno. Se creó ad hoc un comisionado de memoria histórica mandatado por el Ayuntamiento de Madrid para que fuera el responsable único de elevar propuestas al pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y una sorpresa también porque en unos tiempos de corrupción, mire, la corrupción moral también es la peor de las corrupciones. Y no tiene autoridad moral un grupo que niega por la mañana homenajes a un señor que ha sido asesinado por la banda terrorista ETA y por la TANDE presenta esta proposición de tiempos de hace 100 años. Eso es tener muy poca autoridad moral para traernos aquí a este pleno. Este relato, este relato con un sesgo ideológico y sectarismo tremendo. Un relato absolutamente, bueno, pues desde la trinchera. Oiga, mire, usted habla de la Alemania nazi. Mire, la Fundación Pablo Iglesias, nada sospechosa. Entre agosto del 36 y el 39, los soviéticos de Stalin que combatieron al lado de la República fueron 648 aviones, 347 tanques, 60 vehículos, 1.200 piezas de artillería, 340 morteros, 21.000 amatralladoras, 500.000 fusiles, más de 200 asesores para el Gobierno de la República. Le voy a arreglar a don Iván un mapa de checas y centro de detención ilegales que había en la Ciudad de Madrid. Más de 350. Si hablamos de la supuesta y el relato idílico de la supuesta democracia en la Segunda República, explíquenselo a los 2.300 religiosos de órdenes religiosas, a las 283 monjas, a los 4.200 clérigos seculares y a los 13 obispos que fueron asesinados en el año 34, dos años antes del golpe militar invocado. Explíquenselo a los familiares, porque digo yo que estos señores también tendrán familiares, aunque sean rama colateral, tendrán el mismo derecho a reivindicar los abuelos y los tíos que reivindican a algunos de ustedes. O explíquenles cómo armaba ese Gobierno tan democrático de la Segunda República a los sucesos de Asturias que se convirtieron en una auténtica matanza. Miren, y una cuestión mucho más importante. En el año 78 efectivamente hubo un proceso de reconciliación entre españoles. Hubo un proceso de transición en el que fuimos protagonistas todos. Fuimos protagonistas las personas de derechas, las personas de izquierdas, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, el anterior jefe del Estado, Felipe González. Fue un esfuerzo tremendo por parte de todos los que en un momento se sintieron agraviados. Yo creo que dejen de reabrir heridas. Olviden el relato sectario y maniqueo. No siembren, voy terminando, tanta discordia. Respeten la verdad histórica, la transición del 78 y la reconciliación entre españoles. Lloren menos, lean más, trabajen por los vecinos de Tetuán, mantengan limpio el distrito y sobre todo vigilen por la venta ambulante y los sucesos de la calle Topete. Trabajen porque para eso se les paga, no para reabrir heridas del tenor que nos trae en este pleno. Nada más. Ahora Madrid tiene la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!